Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Ha terminado el partido entre Liga e Independiente del Valle y lo ha ganado Liga 2 a 0 con goles de Mauricio Martínez a los 24 minutos de la primera etapa y Paulo Guerrero, el peruano, a los 32 también del primer tiempo mediante la pena máxima. Marcador final, reiteramos, Liga de Equipo 2, Independiente 0 y ha ganado el cuadro alto y con ello ocupa ahora el primer lugar. 24 puntos en el primer lugar y dejando en segundo a Barcelona que tiene 22. Ya mismo a entrar en los comentarios con Andrés Ponceguerra de este partido, pero antes las estadísticas del partido. Y ahora las estadísticas del partido. Fases 290 y 320 Liga, 364 Independiente del Valle, faltas se cometió 15 Liga Deportiva Universitaria, 10 faltas cometió Independiente del Valle, tarjetas amarillas en este compromiso, 3 para la gente de Liga, una tarjeta amarilla para la gente de Independiente, no hubo tarjetas rojas, fuera de lugar. Tres se registra en Liga y tiros de esquina, el equipo de Independiente realizó un total de 9 tiros de esquina, Liga Deportiva Universitaria 1. Aquí quedan las estadísticas de este partido donde Liga vence a Independiente del Valle por dos tantos a cero. Listo, ha sido victoria de Liga de Equipo 2 a cero. Yo pensé sinceramente que Independiente lo iba a pelear más, que iba a poder convertir al menos un gol en este partido. Pero hay que darle mérito a la defensa de Liga, entre Rodríguez, AD, lo del mismo Alexander Domínguez, cada vez que se los requirió estuvieron impecables. O sea, es un muy buen partido de la dupla de salueros centrales de Liga y también de Domínguez, sin decir que hoy fue exigido en varias oportunidades. Pero de eso se trata, ¿no? Que cuando te exigen, termines cumpliendo. Y en ese sentido, Liga lo hizo a rajatabla. Hizo el partido perfecto. Generó situaciones en la primera parte, encontró dos goles, pudo anotar, pudo convertir. En el segundo tiempo, Liga ya no atacó, se dedicó a esperar. Nunca entró ese primer gol de Independiente del Valle, que deseamos probablemente lo podía meter nuevamente en el partido. Pensar que iba a la búsqueda del 2-2, pero nunca llegó el primero. Entonces, Liga de Quito, con un 2-0, se sintió bastante cómodo. Los cambios no surtieron mayor efecto Independiente, ni el ingreso de Hoyos, ni de Alcibar, ni del boliviano Martins. Y en el caso de Liga de Quito, por ejemplo, los cambios que se hicieron en ataque tampoco resultaron. Porque no estuvo bien Alvarado, hurtado poco. O sea, no fue un partido en donde en el segundo tiempo las variantes realmente hayan marcado alguna diferencia para Liga de Quito. Y aquí creo que el detalle más importante es que Liga de Quito pareciera estar enrumbado plenamente a pelear título. Pareciera que le mete presión al resto, con un partido menos, pero va a cumplir esta semana contra técnico universitario. Y que se ha bajado la posibilidad, o sea, se ha bajado un candidato. Y nada más y nada menos que ser campeón directo, como lo es Independiente Loaia. Da totalmente esa sensación. Que Liga hoy se ha bajado al candidato y que habrá final. No tener una duda que teníamos hasta antes de este partido. Y que justamente la final sería esta. Liga de Quito frente Independiente. Faltan todavía partidos. Mañana lo que suceda con Barcelona contra Nacional. Por ejemplo, si Barcelona no logra ganar el Nacional, el Giga tendrá la sartén por el mango luego en su partido con técnico. Y lo que resta en las tres fechas. Es decir, este triunfo ante Independiente hace que sea muy favorable el panorama para Liga de Quito que depende de sus propios resultados. Inclusive con uno menos. O sea, con un partido menos. Muy buen partido de los agrocentrales. Buen partido de Caramelo Martínez nuevamente. Como dato también, Guerrero anotó su primer gol en la Liga Pro 2023. Vamos con la teleposición. Pero la defensa es gigantesca. Si a mí me preguntan cuál es el mejor jugador de Liga, hoy día tengo que decirle que el mejor jugador de Liga es AD. AD para mí es el mejor jugador de Liga. ¡Qué partido de AD. Seguramente puede pasar también por Piovi, que hizo un gran partido. Hoy día Liga se defendió. La posición de pelota lo hizo todo, 70-30. Pero Liga fue el equipo que convirtió los goles en el primer tiempo al minuto 24, el golazo de Martínez. Y después por la vía del penalti al minuto 32 de Guerrero. Y después no tuvo la capacidad el equipo de Independiente para poder hacerle daño. Ahí está la gente de Liga, con los de Independiente ya despidiéndose. Habíamos dicho que este era un gran partido y efectivamente fue un gran partido. Un partido con mucho fútbol, con muchas alternativas. Se va feliz. A ver qué canta. ¿Cómo canta la gente de Liga? ¿Cómo canta la afición de la U? Yo te daré. Ahí está. Ahí están, entonces. Se va a despedir. Ya lo hizo de la Sur. Ahora lo va a hacer de la Norte. Esa sinergia. Aquello que habíamos hablado, la reconciliación. Se ha dado la reconciliación. Qué cantidad de público, ¿ah? En dos partidos, 60.000 personas. Impresionante, ¿ah? Y se viene, ahí están saludando a los de la Norte. La Sur y la Norte fueron a saludar a los hinchas de Liga. La Liga Deportiva Universitaria le gana con el gol de Martínez al minuto 24 y con el gol del penalti al minuto 32. Está independiente que es un equipo bravo. Es un buen equipo. Que hoy día propuso, hizo la propuesta, hizo el gasto como se dice, pero no tuvo la capacidad para la efectividad. Le faltó efectividad al equipo de Anselmi. Hizo todo, puso todos los delanteros que tenían. Analtaro, hoyos, lo puso finalmente a Moreno Martínez, pero no pudo convertir. Vamos a escuchar a Martínez, el autor del gol. Vamos a aprovechar a ver si lo tenemos al caramelo que da declaraciones para los canales que tienen los derechos. Y nosotros vamos a tomar esas declaraciones para escuchar qué dice el jugador argentino de 30 años que llegó a recuperarse. Pero que una vez recuperado, ha logrado meterse en el fútbol de Liga. La gente lo compara que con Obregón, Urrutia, para mí es muy parecido a lo que hacía Berrueta. Berrueta era eso, un jugador que marcaba, recuperaba, trabajaba en esa zona. Y volviendo al tema del encuentro, de pronto... Lo que dice el caramelo, no confiaban en mí. Porque claro, acá en Liga han llegado muchos jugadores para recuperarse. Y no todos lo han logrado. Hay casos excepcionales, Manso. El caso hoy día de Martínez. Pero claro, son casos excepcionales. No es la regla, es la excepción. Ojalá ya han hurtado. Que es otro que ha venido a recuperarse, ¿no? Entonces, eso ha ocurrido. ¿Qué me dice don Santiago? Bueno, acá no para Cherry. Buenas noches, sí. Oiga, qué bárbaro. Cherry es el auspiciante de Liga. Y desde que Cherry es auspiciante, solo éxitos. Solo triunfes. En la cresta de la ola. Con Cherry, vea. Saludos, saludos. Saludos, Santiago. Y el próximo año en la Copa con Fluminense, y en la Interamericana, y en la Copa Libertadores. Impresionante. Un saludo a Santiago Castro, como siempre nos acompaña. Todo vuelve a la normalidad, dice Edgarín. No sé si a la normalidad. Este es un gran momento. Manso, Amarilla, Martínez, ¿sí? ¿Verdad? Amarilla también se recuperó. Y vino acá. Pero no es lo... El tema es... El tema es acá, me dice... Claro, pero si tiene chance, no. Mañana, la verdad, que el favorito es Barcelona. Pero Nacional es incómodo, ¿ah? No, Nacional es un equipo incómodo para cualquiera. Porque me pregunta Anita si... ¿Quién es el favorito mañana? El favorito mañana es Barcelona. Pero... Esto es fútbol y Nacional incomoda. Y Nacional tiene jugadores que cuando complican y se paran atrás, sobre todo, no permiten que les conviertan goles. Acabamos de escuchar a las interdependientes, nos juegan mal. Le faltó gol, pero no juega mal. Somete a su rival, le quita la pelota. Tiene la posibilidad de ser el equipo con ataque frontal. Ataque frontal permanente. Y el equipo de Liga repliegue. Ojo, que no es una característica de Liga el repliegue. Pero ustedes escucharon a Martínez, ¿no? Le ponderar la parte táctica. Y lo habíamos dicho nosotros. Hoy día le gana el partido en el primer tiempo. El señor sube el día a Sermi porque lo engaña. Porque no le juega un partido adelante. No propone en el medio campo. Sino que lo espera. Lo atrae, dice. Lo atrae. Entonces, cuando tiene tantos espacios, el otro equipo reacciona y va hacia adelante y busca, en este caso, lo ofensivo. Así que, a propósito de Cheri y Don Santiago, esta semana que viene, hay que resolverlo del Tigo 4. De una vez. Hay que resolverlo. No podemos quedarnos tanto tiempo sin ese Cheri, Tigo 4, que está espectacular. Acá dice, poniendo las cosas en su lugar, había que ganar estos dos partidos ya, sí, había que ganar. Excelente transmisión. Un saludo a la gente de Liga Radio, en todas las plataformas. Gracias por estar con nosotros, ganó la querida Liga, festeje acá. Nos despedimos de la gente de Liga Radio, que nos acompañó. Pero, como siempre, un agradecimiento y un abrazo. Seguimos en los 105 puntos. Hizo un buen partido. Lo que pasa es que no tuvo gol. Ahora, eso, por supuesto, es un problema en el fútbol. Porque si no tiene gol, no se pueden ganar los partidos. En este caso, Liga le convirtió los goles y el equipo independiente no tuvo la posibilidad de reacción. Eso fue lo que sucedió hoy día en este partido. Gran cantidad de gente. Impresionante lo que habíamos dicho. Si Liga logra la Copa Sudamericana, habrá reconciliación. El hinchado de Liga con el equipo. Y es lo que ha existido. Además, sigue ganando. Le ganó a Católica. Hoy le ganó a Independiente. Viene el próximo partido, el miércoles, que es con técnico universitario. Si con técnico logra la victoria, me sacudo. Dejo un sacudo cuando volar no pudo. No hay nada que hacer ahí. Ya el resto es pampa. El resto es pampa. Ya el resto, como hemos dicho, es neutro. Pero hay que ganarle a técnico. Que técnico es un equipo complicado también. Es un equipo que está ahí metido en la conversación. Quiere estar en torneos internacionales. En este caso, en la Copa Sudamericana. Entonces, no va a ser tan fácil. No es un asunto de soplar y hacer botella. Además, intenso trajín. No se olviden, ¿ah? Hoy día Liga gana sábado. Mañana seguramente ya lo vamos a preguntar. Pero los jugadores que actuaron tienen que hacer un trabajo regenerativo. Y los otros ya un trabajo intenso. Y a lunes, martes, y a viajar para esperar el partido el próximo miércoles en la Ciudad de Bato. Frente al técnico universitario. El trajín. Y de ahí se viene el siguiente partido. Entonces, esto, de ahí viene el descanso por el tema de la selección nacional. El Liga puede ganar la etapa, ¿sí? Está en condiciones de ganar la etapa. El momento, las motivaciones, el compromiso. Y otra cosa. La dosis de suerte. Hay que tener esa dosis de suerte. En el partido frente a la Universidad Católica, en la jugada de Ismael Díaz. Y hoy día, bueno, en varias ocasiones, la gente independiente no tomó buenas decisiones para poder marcar en el arco de Alexander Domínguez. Y más bien la gente de Liga logró los dos goles. El uno que fue un hermoso gol de Martínez y el otro por la vía del penalti. Así que hay que destacarlo. Señoras y señores, estamos a la espera ya de independientes. Nada. Los hinchas, la prensa que sea independiente, nada que reprocharle. Jugaron un buen partido. No se dio lo del gol. Liga está hoy día en un momento diferente, distinto. Y logró engañarlo, sobre todo en el primer tiempo. Y gracias a ese engaño, Liga logró los dos goles. Y después de esos dos goles, supo defenderse adecuadamente. Vamos con Michael. A ver, Liga Deportiva Universitaria, les decía, terminó jugando con Iña de 5. Lo puso a Mina. Es decir, Quintero, Adé, Mina, Rodríguez y Quiñones. ¿Por qué? Porque el equipo de Independiente había sumado delanteros. Y había que trabajar mucho en el sector central. Tuvo que sacarlo a Martínez, porque ya Martínez ya no daba más. Martínez había hecho un gran partido en el primer tiempo y en la etapa complementaria. Ya no acompañó mucho a los jugadores en ofensiva, porque tuvo que dedicarse más al tema de la recuperación. Igual Piovi, gran partido, gran momento de Piovia. Es todo lo que le ocurrió, que la gente lo comenzó a criticar. Hoy día nos vimos a Piovi recuperando todo. Y cuando se enfrentó en el mano a mano, en el 1-1 con Kendri Páez, le ganó siempre. No le pudo Kendri Páez, no pudo Kendri Páez superarlo a Piovi en el mano a mano, en el 1-1. Después, la Liga Deportiva Universitaria tenía que defenderse. Y eso, claro, es un desgaste permanente, ¿no? Es lo adecuado, bueno, hay partidos y partidos. La Liga, normalmente, en este escenario deportivo, siempre tiene que proponer. Siempre tiene que ser el equipo que tenga la pelota, porque además, cuando Liga no tiene la pelota, se lo ve incómodo. Ahora, hay que decir que el sistema, el dispositivo defensivo de sub el día, muy bueno, muy bueno. Entonces, también hay que reconocer aquello que si tienes un arquero solvente, con zagueros centrales, en un gran momento, como Adel, como Rodríguez, parte de todo el equipo, porque todo el equipo corre, todo el equipo está comprometido. Hay que decir, en algún momento, pues, hay que jugar con esa posibilidad de ser un equipo que esté replegado, porque eso fue lo que sucedió hoy día. Ataque frontal de independiente y repriegue por parte de la gente de Liga Deportiva Universitaria. Liga tendrá que jugar con el técnico universitario. Le van a decir muchos, y ahí, técnico anda bien, pero, normalmente, Liga, en el Estadio Villavista, hace buenos partidos, saca buenos resultados. Entonces, hoy, como está jugando Liga, como se enfrentan los momentos, podemos decir que hoy, Liga va a llegar a ese partido con muchas posibilidades de sumar. Esa es la realidad. Y, otra vez, hoy día, los festejos de la Copa Sudamericana fueron dos días. Pero acá, se ve a un equipo que terminó de festejar. En cambio, el equipo que ganó la Copa Libertadores, en el 2008, celebró como ocho meses. Entonces, no había posibilidades de pelear los otros torneos. Hoy día, Liga Deportiva Universitaria se ha metido otra vez en la Liga Pro, que es la competencia, porque quieren ganar la Liga Pro. Quieren ganar la estrella, la judísima estrella, a nivel nacional. Es posible, claro, que es posible hoy día. Podríamos decir, no, ya Liga ganó la Copa Sudamericana, y ganó la Libertadores. Yo lo he dicho, para mí, el resto es Japan. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir, para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.